La manipulación de Lucía no ha tenido límites, esta mujer ha hecho de todo con tal de conseguir lo que quiere y tenía su capricho con Sebastián hasta que ahora consiguió amarrarlo con un hijo pero dentro de su camino tuvo varios resbalones, como uno de ellos fue acostarse con el propio primo de Sebastián, con Iván y además de eso el esposo de una de sus amigas más cercanas, Lucrecia Obviamente Iván tiene sus dudas acerca de si este hijo podría ser de él ya que a este es el único que le interesa el dinero, así que si fuera el hijo de él le favorecería Iván tendrá que enfrentar a Lucía y preguntarle si ella sabe correctamente si hizo las cuentas bien de quién es ese hijo aunque pues Iván no sabe el recorrido que tiene ya Lucía con otros hombres con Aurelio y también obviamente con Miguel que es el más probable que sea el padre de este bebé Yo quiero saber ustedes qué opinan ¿Será que pronto este hijo podría también ser de Iván o no? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios ¡Adiós!